Bueno, buenos días amigos, como habíamos prometido, ya estamos en la sala de situaciones, habiendo sido convocados todos los medios de prensa para una conferencia, donde ya se mencionó que probablemente tenga que ver con nuevas aperturas, sobre todo en el deporte, así que vamos a esperar, están presentes ya en el lugar, hemos visto ingresar tanto al Secretario de Salud, como también al Director del Hospital, al Director de Producción y el propio Intendente. Bueno, vamos a estar esperando el ingreso a la sala, así que los animamos a que permanezcan conectados para poder escuchar qué es lo que tiene que decir el Intendente en este nuevo mensaje a la comunidad. Ya están presentes varios medios de comunicación, radiales, televisivos también, así que prensa municipal. En minutos calculamos que cuando estén presentes los restantes, ya darán inicio a la conferencia de prensa. Así que bueno, los animamos a que sigan escuchándolo también, si no pueden hacerlo a través de las redes sociales, de nuestra página de Facebook, lo puedan hacer a través de la radio, en la 94.1 FM La Mega, La Mega Radio. En este momento está el programa Cruzando Redes con la conducción de Daniel Del Arco, así que también en esta frecuencia nos pueden escuchar. También invitamos a que hagan y evacúen las preguntas que crean necesarias o pertinentes a través de nuestra red social, intentaremos evacuar todas las dudas y preguntar, aprovechar esta oportunidad que nos da el Intendente Municipal. Así que bueno, cambiamos de imagen, vamos a hacer una toma general del lugar, así esperamos, ansiosos, el comunicado del Intendente Municipal. Hablamos en contacto con el gobierno, ponemos un poquito de música, que nos va a ir a la radio hasta aquí, antes, y que se hagan esa conferencia que no debería gastar más de uno o menos. Gracias. 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 Cuando quieran. ¿Dale? Sí. Bueno, buenos días. Nos estamos encontrando muy seguido. Muchísimas gracias por venir. Le digo, más o menos, nosotros vamos a hacer una apertura y le voy a contar dos o tres cosas. Después lo van a tener a José para que hable o a Jorge del hospital, a José de Salud en general, y Mariano con los nuevos horarios de muchas actividades. Perdón, me la voy a sacar. Total, estamos en distanciamiento. Mariano con los nuevos horarios de muchas actividades y después, si quieren, vuelvo para las preguntas que me quieran hacer. Más allá del COVID, de lo que estamos pasando, ayer charlaba con gente que precisamente no piensa como yo y me decía que por qué, si no estamos muy duros, por qué ya no liberamos todos. Y la explicación después también la va a dar José. ¿Cuál es lo nuestro? Porque somos un equipo de trabajo que estamos muy duros, tenemos el 30% de ocupación de camas en el hospital, hay lugares como La Barría que abrieron, y no quiero molestar a nadie, y tuvieron 95 casos en un día, Bahía Blanca, 130 casos por día, y nosotros cuidamos la salud de los peguajenses. Por ahora, por ahora y por todos los motivos que le vamos a dar y por todas las preguntas que nos quieran hacer, nosotros no vamos a levantar, el peguajón no va a tener una apertura de todos los caminos. La otra le quiero decir que a pesar del COVID hay muy buenas noticias, porque hay intendentes o muchas personas que están en lugares de transformar que a veces por mostrar no transforman. Nosotros venimos trabajando en algo que ganó una empresa, se hizo la licitación hace poco, ganó una empresa de Ola Barría, en 20 días empieza la obra de las cloacas. Las cloacas es salud, el derrame de cloacas no es salud. Así que para los vecinos de la zona y para ir avanzando, tal cual les prometí en el tema de cloacas, que las cloacas les vengo diciendo no es con un desostructor, si alguna, está roto. Así que empieza la obra de 300 metros, hay que levantar el pavimento contra la vereda, no va a haber cortes, pero es una obra importante, empieza la obra en Del Valle hasta el hospital. Son 320 metros por las esquinas. Y empieza la obra luego de la zona de Adolfo Mitre y de la Quinta de los Amigos también 300 metros. Después que terminemos esto, después que terminemos esto, o en el medio vamos a ir evaluando si hay alguna otra ruptura. Porque en caso de haber, vamos a seguir arreglando. Después lo del desostructor tiene venido toda la semana, y bueno, tal cual les prometí, para mí es un notición, porque realmente hace cuatro años que venimos padeciendo, ustedes pueden ver, el rebalse, cualquiera de los dos, se lo puede explicar lo que produce una cloaca en ese estado. Así que son muy buenas noticias. Vamos a tener buenas noticias la semana que viene, con un anuncio muy importante que es quizás el martes o miércoles. Así que le digo a los pehuajenses que más allá de algunas cosas, de algunos desencuentros, que tienen algunos que nosotros no, nosotros no tenemos ningún desencuentro, seguimos trabajando para ustedes. Estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta, y les agradezco que nos encontramos hace muy poquito, que nos volvamos a encontrar con buenas noticias, porque aperturas también son buenas noticias, porque el avance de Pehuajó son buenas noticias, porque el parque industrial son buenas noticias, porque muchas de las cosas que hacemos son buenas noticias. No solo les vengo diciendo, hace mucho tiempo nos tenemos que cargar de malas noticias, bastante tenemos con el COVID, y bastante tenemos con la situación desastrosa que nos dejó el señor Macri, y la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con el estado que nos dejó. Veníamos de cuatro años de malas noticias, a gobierno nacional y provincial, y nos agarró el COVID. Ahora bueno, nosotros estamos luchando cuerpo a cuerpo con el COVID, muy bien el personal de salud, muy bien el personal de la municipalidad, estamos luchando cuerpo a cuerpo con el COVID, y estamos proyectando el nuevo Pehuajó. Cuando nos ponemos, en esto si no lo voy a hacer abarcativo, cuando me pongo contento, bueno, cuando sale una obra de cloacas, cuando plantamos un árbol, cuando le mejoro la calidad de vida, cuando se vienen tantas obras en el medio de todos estos problemas, que me gusta muchísimo, le voy a decir. Como soy resultadista, me gustan los resultados. Las palabras, menos. Más vale un hecho que mil palabras. Lo dejo al que ustedes, si después quieren vuelvo, eh, pero no tengo que hablar yo solo. Lo dejo al que ustedes quieran. Vamos con consejo. Vamos con consejo. Sale. Bueno, buenos días a todos. En principio, un poco dar la información de la actual situación epidemiológica de Pehuajó, y podemos hablar también, si quieren, de la región. Con respecto a cómo estamos en Pehuajó, como venimos diciendo con el Intendente, estamos en un momento de descenso, de este brote que tuvimos durante los últimos 40 días, 45 días diría yo, que empezamos con un aumento considerable en el número de casos. Como todos ustedes saben, eso hizo que, obviamente, el sistema de salud se estrese. Por supuesto, no se colapsó. Gracias a Dios. Se hizo un gran trabajo en diferentes áreas. Como para que las cosas queden claras, cuando comienza a haber un brote de pacientes con COVID-19, las estrategias en materia de salud pública tienen que ver, en primer lugar, al pronto aislamiento de los contactos estrechos. Como todos ustedes saben, Pehuajó fue uno de los primeros de la región de tener el CETEC, que nos ha ayudado, por supuesto, de una manera muy importante. Y eso, en principio, hizo que empecemos a disminuir los casos una vez que se empezaron a aislar todos los contactos estrechos. A nivel del hospital, el doctor Martín les va a informar cómo se ha trabajado y la verdad que yo quiero destacarlo a todo el grupo, tanto de profesionales como no profesionales del hospital. Esto ha tenido también un costo importante para el personal de salud, ya que ha habido personal de salud que también se infectó y eso es importante destacarlo. Hasta ahora, ninguno de ellos ha tenido complicaciones graves, pero sí tenemos personal de salud infectado y aislado. Con respecto a la situación actual, estamos en pleno descenso de la curva, en cuanto a la cantidad de brote. Como ustedes están viendo, lo que publicamos todos los días a través de prensa municipal, una de las cosas importantes que nos había pasado era en la localidad vecina de Juan José Paso. En este momento hay un solo paciente positivo por técnica de PCR y hay cuatro pacientes aislados por nexo epidemiológico. Y la realidad que tenemos es que en la localidad ya venimos mucho mejor. Creo que ese brote se está prácticamente terminando. En nuestra localidad estamos con un número importantemente disminuido respecto a cómo veníamos. No obstante, lo que estamos observando es que estamos teniendo todos los días, a medida que van llegando los hisopados, casos positivos. Más allá de tener casos que se van dando de alta, hay casos positivos. Por lo tanto, lo primero que yo quiero transmitir a la población es que tenemos que tener claro que este virus está acá, está con nosotros. Algo muy interesante, P.O.J. lleva más de casi 500 casos desde que empezamos esta pandemia hasta la actualidad. Y la realidad es que nosotros tenemos que pensar que hay un promedio de pacientes que no son registrados porque son asintomáticos. Hay muchos estudios que pueden avalar lo que yo estoy diciendo, pero se está hablando que entre 1 y 10 pacientes como mínimo hay positivos por cada caso positivo que no son registrados. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que seguramente en P.O.J. tenemos muchos más casos positivos de los que tenemos registrados por técnicas de PCR o por nexo epidemiológico o por criterio clínico. Eso es un dato como para tener en cuenta porque sabemos que el 84% de la población son pacientes asintomáticos y hoy está claro que los pacientes asintomáticos contagian. Obviamente no lo hacen de la misma manera que un paciente que está con sintomatología, que un paciente que tose, que está con fiebre, pero que también contagia. Por lo tanto, transmitir a la población en principio tranquilidad, pero sí no relajarse. Estamos en un momento donde este virus lo tenemos alojado en nuestra ciudad. Este es un virus, como lo dijimos anteriormente, que vino para quedarse. Y por lo tanto, tenemos que pensar que cualquier persona, siendo familiar nuestro, amigo nuestro, conocido o no, puede llegar a tener esta enfermedad y ser asintomático. Y por lo tanto, hay que extremar las medidas de prevención. Conocidas ya a esta altura por todos. Yo siempre digo que indudablemente estamos aprendiendo mucho del coronavirus, pero sobre todo estamos aprendiendo que es lo que no tenemos que hacer. Y lo que no tenemos que hacer es estar en contacto directo, no respetando la distancia social, algo fundamental, no estar cerca, no estar a menos de dos metros, usar el tapa nariz boca como corresponde, medida absolutamente esencial, y después el cuidado del lavado de manos, y que ya todos sabemos. Es decir, hay que evitar la aglomeración de personas. Estamos en un momento donde la sociedad tiene que tener claro que el sistema de salud en Pebojo está bien, hemos dado respuestas, nos ha pasado que también no nos olvidemos que tuvimos un caso no geriátrico. Probablemente vaya a haber algunos otros más porque seguramente este virus, como dije, vino para quedarse y también estamos preparados para poder resolver esa problemática si la tuviésemos, pero necesitamos que la población no se relaje. Necesitamos como para que el comercio siga funcionando, ahora Mariano le va a decir las aperturas que se van a seguir dando y seguramente si todo anda bien podamos seguir avanzando en esta materia, pero necesitamos fundamentalmente de la responsabilidad individual. Y esa responsabilidad no es momento para relajarnos. No invitamos, sobre todo que viene el Día de la Madre, y más allá del saludo a todas las mamás, tener claro esto. No está bueno que la gente se reúna, no está bueno que lo haga en lugares cerrados. Siempre todo lo que podamos hacer lo tenemos que hacer en lugares al aire libre porque sabemos que este es un virus que tiene muchísima transmisibilidad y los espacios cerrados donde hay aglomeración de personas son el ámbito ideal para el desarrollo de este virus. Por lo tanto, necesitamos mucho de compromiso social. Sepamos entre todo que este virus está acá, que lo tenemos y que no se va a ir. Y por lo tanto, es función de la sociedad como comportamiento individual para lo colectivo tratar de que no tengamos más brotes. Y la idea es que, si los tenemos, que podamos trabajar rápidamente. Aquel paciente que tiene algún tipo de sintomatología que rápidamente llame al 107. El doctor ha preparado un sistema en el hospital de profesionales que están de guardia, que llaman a los pacientes, que los aislan rápidamente, que los citan nuevamente para hisoparlo. Y la verdad que se está haciendo un trabajo desde el hospital realmente para destacar. Así que lo que invitamos es a la población es a no relajarse. A no relajarse porque esto viene para rato. Y por lo tanto, hasta que nosotros no tengamos la vacuna y la tengamos puesta, nuestra herramienta básicamente tiene que ver con la medida de prevención. Y las medidas de prevención son las que dijimos recién. Distanciamiento individual, más de dos metros. El tapa nariz boca colocado como corresponde. El lavado de manos y evitar absolutamente la aglomeración de personas. La columna vertebral en materia de prevención como estrategia epidemiológica es el aislamiento preventivo. Por lo tanto, cualquier persona que tenga algún tipo de síntoma que se aísle rápidamente sus contactos estrechos y que den el alerta del sistema de salud. Doctor, usted mencionó que había personal de salud que estaba aislado. La pregunta es, son muchos. ¿Hay personal de salud internado y esto afectaría el normal desempeño de lo que es atención al público en el hospital? El hospital está trabajando en su plenitud en este momento. Pero la verdad que, bueno, lo va a decir el doctor, tenemos algunos profesionales positivos. Bueno, yo fui uno de ellos, ya estoy dado de alta, pero tenemos profesionales. En este momento tenemos una profesional que estamos esperando el resultado, que está internado con una neumopatía y esperaremos el resultado que seguramente lo vamos a tener en el transcurso de hoy, que está muy bien, pero que está internado. Y después tenemos personal de enfermería, tenemos camilleros, tenemos choferes. Hay un importante número de personas que están bien, pero que indudablemente el sistema hace que se estrese y eso obviamente genera, más allá de que tenemos un porcentaje de camas de un 30%, ocupada el personal es de vital importancia, por supuesto. Bueno, muy buenos días a todos. Como muy bien ha anunciado el señor Intendente Pablo Zurro, vamos a pasar a detallarles cuáles son las nuevas actividades y los horarios en los que se van a poder desarrollar las cuestiones que vamos a nombrarles. Comentarles que luego de varias reuniones que hemos tenido con el comité de crisis que hacemos permanentemente, bueno, han salido y surgido estas nuevas disposiciones. A partir del día de hoy van a estar habilitadas las siguientes actividades y voy a pasar a detallárselas. Bueno, quedan habilitadas las cantinas de los clubes, no así los juegos de mesas, eso es importante destacar. Las heladerías podrán realizar los consumos en el local, y retirarlos desde lunes a domingo de 8 a 24, de lunes a lunes en realidad. Eso es así. Florerías, a partir de ahora podrán tener apertura de 8 a 20 de lunes a lunes. Comercios de cercanías, rubros de alimentos como despensas, carnicerías, panaderías y fiambrerías, lo podrán hacer a partir de hoy desde las 7 a las 22 horas. Roticerías y pixerías podrán hacer los retiros desde por el local hasta las 22, y después continuar con el delivery como lo hacían habitualmente hasta las 24 horas. Actividades culturales, como ensayos de obras musicales, teatrales, etc. En general todo lo que se refiere a actividades culturales lo podrán hacer en horario de 8 a 22. Quedan habilitadas las actividades al aire libre, como patines en los playones, y personal trainer con público reducido en espacios públicos. Los hoteles, bueno, ahí estuvimos hablando tema hoteles, nada, seguimos con eso, el personal esencial va a poder realizarlo. Nosotros hemos tenido charlas y reuniones con la carpa de ingreso, con inspectoría y demás, para que de aquí en adelante podamos estar dándole una mano a los hoteles que muchas veces veíamos que no estaban trabajando como se debía. Después las actividades deportivas, como padel y tenis, lo van a poder realizar entre las 8 y las 22 horas. Y simplemente para finalizar queríamos remarcar que estamos viendo que en restaurantes, bares y cafeterías muchas veces no se está respetando el porcentaje de ocupación y sobre todo el distanciamiento. Pedimos colaboración porque estamos viendo que muchas veces no se cumple. Nosotros vamos a hacer recorridas, de hecho las estamos haciendo y vamos a estar controlando eso. Así que bueno, básicamente eso es lo que tenemos para anunciar el día de hoy. ¿Habrá algunos nuevos anuncios luego de algunas reuniones? Tal vez para la próxima semana o cuando se disponga, ¿sí? Me gustaría por favor, señor que hace preguntas, que Jorge explique la situación del hospital porque está muy organizado, está muy bien, estamos proyectando obras. Hola, buen día a todos. A partir del llamado del 107, ¿cómo se trabaja? Las personas que tienen algún síntoma, eso es lo que habíamos hablado en algún momento, de que los médicos por sí solos no podemos hacer el trabajo, sino que necesitamos los socios, esos socios son aquellos habitantes que son conscientes y que ante el menor síntoma llaman al 107. El 107 es un teléfono que está en el hospital que es para emergencia, pero el 107 tiene ahora la utilidad de transmitirlo a un teléfono celular que tiene un médico de guardia, que tiene la particularidad de que ese teléfono le va a responder un médico con las pautas de alarma, con los síntomas que tiene, cómo debe hacer para aislarse, los contactos de estrecho que tiene y si en todo caso necesita y soparse, en qué momento y cuándo tiene que ir. Entonces eso es lo que organiza un poco el tema en lo que la gente por ahí se refiere con las dudas que tiene. Ante la duda llama al 107, el 107 le pasa el otro teléfono que es un celular, el cual puede recibir mensajes de texto, puede recibir audios o puede contestarlo personalmente porque hay una guardia con un médico y ahí el médico le explica lo que tiene que hacer con sus síntomas si los tiene, lo que tiene que hacer si hay un contacto estrecho y lo que tiene que hacer en el caso de que tenga la duda de que hay algún vecino, algún pariente que tiene los síntomas, estos que tiene la sintomatología del coronavirus. Hemos visto en el último tiempo que, como ustedes vieron y como decía bien José, hemos tenido un descenso de la curva, en los cuales hemos visto muchísima cantidad de gente que tenía síntomas y que dieron negativos. Eso habla de que no solamente hay un tipo en su momento, llegó un porcentaje elevado de pacientes que tenían síntomas y venían muchísima cantidad de positivos. Eso hablaba que el virus predominante era el coronavirus y que estaba... Ahora tenemos síntomas con pacientes que tienen por la etapa del año que estamos y que tienen rinitis y que tienen montones de signos parecidos y que vienen negativos para coronavirus. O sea, puede ser un coronavirus que son los de la gripe, pero que es diferente al que estamos transcurriendo en esta pandemia. Eso es lo que hacemos desde el hospital. El hospital también tiene un nexo importante con lo que es geriátrico, con lo que son las salas periféricas. En las salas periféricas también se está organizando, hay vacunas antirrábicas que se van a hacer no en el hospital, sino en la sala ferreira, todos los días, de lunes a sábado. Si hay alguna mordedura de perro, se trabaja allá para que la gente no concurra al hospital. Se trabaja en vacunación en el hospital de miércoles y sábado para que la gente no concurra. Se empezaron a abrir progresivamente los consultorios externos para que la gente consulte porque no solamente hay que hablar de pandemia, sino también de sindemia. La sindemia es lo que queda después de la pandemia que la gente no consulta porque hay un montón de patologías que la gente tiene miedo de concurrir al hospital, al médico, por temor a que se vaya a contagiar. Y eso no está bien. O sea, lo que está bien es que concurra porque si tiene la posibilidad de concurrir al supermercado para comprar carne, puede concurrir al médico para prevenir un dolor de pecho o para hacerse un estudio complementario que después puede concurrir en una patología que es muy difícil tratarla. Entonces, ante esa situación, uno trata de que esas cosas se reactiven al igual que la cirugía. Las cirugías las teníamos suspendidas por la gran cantidad de gente que teníamos internada, pero ahora como tenemos un porcentaje en el hospital del 30% de las camas ocupadas, estamos operando aquellas programadas que veíamos que con el tiempo se complicaba. Una litiasis vesicular, alguna emergencia, siempre. Pero bueno, hay patologías que por ahí antes de que lleguen a un extremo se van haciendo y se van haciendo las programadas de todos los días. ¿30% en general o 30% en la sala de COVID? 30% en la sala de COVID. Nosotros tenemos el hospital adecuado en la cual si el paciente entra por cualquier patología que entre, nosotros tenemos una sospecha. O sea, ya no es lo mismo que antes. El trabajo en el hospital cambió. Yo creo que ha cambiado para siempre. Por eso que ahora se trabaja en forma diferente y se trabaja en distintas áreas necesitando más cantidad de gente. porque no solamente... Antes vos veías a una persona que estaba acompañada por un familiar que la asistía en lo que era la habitación y ahora no es así. O sea, el paciente entra, entra a una habitación solo, entonces tiene que estar la enfermera, el médico, la mucama, pero en ese caso la mucana no le lleva la comida y la deja porque por ahí la paciente no puede comer sola. Entonces se tiene que quedar para darle de comer. Hay áreas donde la enfermera está en un lado y no puede estar en el otro porque se contagia y hay otros lados donde está libre de COVID. Entonces, si bien tenemos la protección personal y todos los pacientes que ingresan al hospital son sospechosos, nosotros tenemos tres áreas. Uno que es en sospecha, los otros que son libres de COVID y un área de COVID. El porcentaje total es del 30%. Pero hay áreas donde hay mucha más cantidad de gente porque está la patología habitual que se produce todos los días de las patologías que había antes habitualmente. Entonces eso es lo que nos trae aparejado que... Pero internados por COVID tenemos en este momento, tenemos cinco personas. De esas cinco personas también tenemos personal de salud, una médica, una enfermera, que están en buen estado, pero que también estamos a la espera de los hisopados. ¿En terapia no tenemos COVID? En terapia no, no tenemos COVID. ¿Dentro de la experiencia de lo que es el tratamiento de los pacientes y el seguimiento, se puede hablar de secuelas que dejan la enfermedad? ¿Hay experiencias cercanas con esto? Lo que hemos... Yo creo que tanto los médicos como los periodistas sabemos que eso no se sabe todavía. Si bien sabemos poco del virus, hay gente que dice que ha tenido secuelas, hay gente que ha muerto después de haberle dado el alta y no sabemos si es por eso, porque es como que el COVID viene a ser un apartado de la medicina que fuere, porque la gente antes se enfermaba, se complicaba, se daba de alta y por ahí al otro día se moría de un paro cardíaco, de una afección respiratoria o lo que fuere. Ahora, todo pareciera, como dije el otro día, que sea por COVID. Yo creo que el COVID ha venido para instalarse, acelera un montón de procesos, le da como le dije el otro día, da una fragilidad clínica a las personas de mayor edad, de 80 años, que eso hace que algunos pacientes tengan alguna alteración y complicación en su salud que lo puede llevar a la muerte más rápidamente. Pero secuela, nosotros en la casuística nuestra no hemos visto que haya. la medicina, nosotros lo que desde un primer momento, desde marzo hasta ahora, hemos tratado de tener una línea en lo que se refiere a la medicina, conjuntamente con el Intendente, con todo, de decir, nosotros no sabemos cómo tratarla porque nadie la sabe cómo tratar, porque en otras áreas y en otros lugares, ustedes ven que ahora con el invierno están pidiendo tiempo. Nosotros lo que necesitábamos era el tiempo y por eso los controles, que la gente tanto se enojaba y todo, que creo a mí me parece también que sigan y está bien. Los controles tienen que seguir porque nosotros necesitamos tiempo, porque si no la gente, si nosotros dejamos todo librado al azar, nosotros sabemos que la gente no hace caso. La gente hace lo que quiere, de la forma que quiere y pensando que nos va a afectar. Entonces, después cuando afecta, se llenan de congoje, se llenan de angustia pensando que fueron, pero ya está. Y el problema de salud es, nosotros tenemos un cupo, tenemos una forma, si nosotros de esa forma, ese es un goteo, podemos atenderlo y darle respuesta a todo el mundo. Si viene en un chorro, tenemos que elegir y eso es lo que no queremos porque no le gusta a nadie. O sea, estamos en una situación grave y seguimos estando grave, a pesar de que la curva esté así. Pero nosotros tenemos que seguir con las pautas que tenemos, que se reabran, parece bárbaro todo, pero siempre la conciencia nuestra. Porque lo que veo, yo por ejemplo en mi caso veo que entro a un negocio y como te ven y que te conocen, suben el barbijo. Entonces, eso tiene que ser para ellos, no para que yo los controle. Yo no soy vigilante de nada. Yo soy, lo que hago es de la parte médica, pero porque vaya un conocido, porque vaya Pablo y que lo vea, no quiere decir que no tengan que usar el barbijo, que se tengan que lavar. Tienen que seguir el protocolo como siempre, en todos lados. Perdón, una pregunta para el intendente, si es posible. No sé si alguno quería preguntar al director. Me están preguntando, oyentes, por el tema iglesias. Bueno, no, más allá de todo el mundo sabe que, sobre todo con el doctor Pichetto, estamos agradeciendo muchísimo las oraciones. Vamos a tener que esperar, habíamos quedado unos días más. Por favor, le pido disculpas, sé que ustedes están orando, que hay gente que hay que contenerla a través de la oración, a través de la guía que significa los distintos credos, pero vamos a esperar. Le pido un poquito, que lo charlamos ayer con José, le pido un poquito de paciencia y de espera. Por favor. ¿Jardines maternales, Pablo? ¿Alguna edad? Jardines maternales, estamos charlando, ustedes habrán visto ahí directamente, me habrán visto con el gremio Suteba, me han visto con un jefe de gabinete, tengo charlas continuas con Agustina Vila, que nos llevamos, trabajamos juntos con Carly Bianco, de la mano de los colegios. En realidad, cuando hablan tanto de por qué no se habilitó, por qué no estaba Pehuajó, es porque... Yo voy a dar dos ejemplos, muy buena pregunta. Porque justo nos agarró en la peor curva, con 1054. ¿Y por qué no de julio? Porque no de julio tenía 910. Así que fue algo muy sensato lo de la escuela en Pehuajó, porque no es que tenemos que avanzar rápidamente, hay que avanzar, porque es muy bueno lo presencial, pero tampoco queremos retroceder abruptamente. Lo estamos charlando con los gremios, estamos charlando con Agustina Vila, estamos viendo la curva, si esto sigue así, es posible que se habiliten las escuelas y va a ir de la mano de los jardines más obvios que con el protocolo correspondiente. Lo de la escuela es un tema complicado, no es que van a ir todos los días, no hay que ir todas las alumnos, es un tema que se está armando, es un tema complejo en los cuales Pehuajó puede estar incluido. ¿San ensayos? Sí, ahora le vamos a pasar para que queden claros y Diego de Prensa se lo va a comunicar a todos por escrito, así lo vemos bien detallado. No, fue una pregunta que quizás sea de Peñón. Sí, sí, las que quieran. No, porque se volvió a dar una marcha, Pehuajó, con una serie de petitorios que se hizo públicos y demás, donde incluso uno de los integrantes de la marcha, que encabezaba la misma, dijo que era para marcar la cancha al presidente de la Nación. ¿Tiene algo para aportar sobre eso, algo que comentar, una opinión? No personalizo, porque la verdad que los que encabezan no los conozco, pero, bueno, me parece muy fuerte marcarle la cancha al presidente de la Nación. Lo que digo y lo que transmitimos, y me viene bien tu pregunta porque yo voy a aclarar que nosotros el 17 de octubre vamos a ser virtual, nosotros no tenemos que demostrar nada con marchas, con todo, pero está bien lo de las marchas y eso le parece que está bien. Ahora, un petitorio para marcarle la cancha al presidente de la Nación, un petitorio para marcarle al gobernador o un petitorio para marcarme a mí, como lo veo yo, bendita la democracia aunque sea imperfecta. Ahora, un petitorio es una expresión de deseo. Lo que ellos hacen eso es construir para el año que viene, porque no es para ahora, es construir para el año que viene. Entonces, los mails truchos, los mensajes truchos a las radios, la firma de petitorio, la firma de un petitorio es una expresión de deseo. Ellos lo tienen que trabajar, como dijo bien José el otro día, nosotros construimos ciudadanía. Ellos qué tienen que hacer, qué tienen que hacer con eso. Me parece bárbaro, tienen que traducirlo en votos, porque la verdad que yo sepa, y se lo digo con muchísimo respeto, nuestro grupo es la cuarta elección que gana a Ejecutivo. Es la cuarta elección que gana. Si ellos, esa expresión de deseo que tienen, que es válida, tiene que estar dentro de la democracia. La verdad que yo no soy autoritario. Le digo a toda esa gente que mi autoridad, yo soy la autoridad, que dónde emana del voto popular en una democracia. Lo demás, y sí, muchachos, una expresión de deseo. Cuando yo quiero llegar a la luz, o quiero ser técnico de Barcelona, después tengo que conozcar a ellos para lograr lo que están haciendo, los tienen que votar. Si no, son expresiones de deseo. ¿Sabes cuántas expresiones de deseo he escuchado en estos años? Bueno, muchachos, construyan, hagan redes sociales, truchas, manden mail truchos a las radios, que las radios los apoyen, los troyes como los apoyan, que salen las noticias en contra del sur, y salen 3.000. Y después en la elección, ¿qué pasa con los 3.000? Los 3.000 son uno. Hagan lo que quieran, firmen 20.000 petitorios, y den 300.000 vueltas al pueblo. A mí me pareció. Porque soy democrático. Ahora después, lo tienen que traducir en voto. Porque si no, ¿cómo sería la democracia? Por expresiones de deseo, por marchas, por mail, por troll, por perversos. No. Usted recién me dio pie cuando dijo que va a haber un encuentro virtual, que es por el día de la lealtad, ¿verdad? ¿Por qué virtual y no, por ejemplo, una manifestación como se ha dicho en estos casos de oposición? Porque nosotros consideramos a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel local que una manifestación que pueda traer algún dejo de violencia, algún dejo de molestar al otro, aunque no están en el poder, me parece que no significa nada en este momento. Que es mejor virtual, que es mejor contener, y que no estamos en el momento nosotros de hacer una manifestación. A vos te parece que yo llamaría, no sé, metería 5.000, 7.000 autos, 6.000 personas, 10.000 personas, ¿para qué? Para demostrar qué tipo de poder. El poder se demuestra en el ejercicio, el poder se demuestra con votos, el poder se demuestra favoreciendo al otro, que para eso es lo que queremos tener cierto poder, es para cambiar el arte, la política es el arte de cambiar la vida de los demás. Los demás cacarean, gritan, firman petitorios, insultas, redes sociales, elecciones, elecciones. Por favor, sistema democrático imperfecto, pero es el que todos los argentinos y argentinas queremos. No, no, gracias a ustedes, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por volver tan rápido a todos, muchísimas gracias. Le vuelvo a repetir a todos y todas, la pandemia me va a sacar mejor, a mí. Después los demás tienen que pensar, la pandemia es un cambio en la cabeza de la gente, que lo que te puede pasar, que nunca habías pensado algo tan tremendo para el mundo, te tiene que cambiar. A mí me tienen un proceso de cambio. Y vuelvo a repetir, conjuntamente con el doctor Pichetto, agradezco las oraciones y les pido disculpas por todavía no tener, poder tener un encuentro de la parte del alma. Muchísimas gracias. Bueno, así escuchamos la palabra del Intendente Municipal, como decíamos, Secretario también de Salud, Director de Salud y el Director de Producción. Ahora van a proceder a sacar la fotografía, así que vamos a tomar un poco de distancia, dejando el lugar. Pero bueno, importante entonces el anuncio, ampliación de horarios y la posibilidad también de ampliarlo, ¿cierto? A futuro, como decía, el tema de salud, la contención y el trabajo sigue estando en el hospital. Así que bueno, volvemos a estudiar. Gracias.